este es el chumbo hay unas chicas coreanas que decían el chumbo el chumbo bueno este tiene de todo inclusive cosas importadas este es impresionante tiene lo que se te ocurra el chumbo desde el artículo navideño hasta cerveza importada lo que se te ocurra tiene y después claro hay otro que tienen más que están en puerto madero que tienen más productos exclusivos porque hay gente que puede pagar más todavía este pan dulce de primera lo deben tener hace quién sabe cuánto tiempo lo tienen mira cuatro mil pesos nada la salsa esa salsa es de buena este turrón es 10 lucas el turro me muero qué buen turrón pero 10 lucas por favor ya 900 pesos para comer un fideíto 3.500 no me sé todos los precios de la carne pero si te enchile Bueno, esta vale 4.000 el kilo Yo entiendo que vale 5.000 Si no, está a mil pesos abajo, me parece Iba a llevar esa milanesa, pero No está de buen color, hay que tener cuidado Cualquier parecido con otra cosa Es pura casualidad Queso de barra brava Yo compré en el Vital La barra entera, 10.000 pesos Mirá, acá un pedacito nada más 2.000 Mirá, acá un pedacito nada más La Que delicia Yo estoy confundido entre el colonial Y el ¿Cómo se llama? Creo que es el clásico No recuerdo No me acuerdo cuál de los dos me gusta más Unos boqueroncitos, nada Dos lucas Fíjate, eso es filé de trucha No es de salmón, no hay más salmón Filé de merluza Yo no me atrevo a comprarlo acá No lo conozco A ver, ¿este es salmón? No, es trucha Dos lucas y media Un puchito Sí, no hay más salmón Como si comiéramos salmón todos los días Antes se podía comer hace mucho Y después se dispararon los precios Nunca más Esto es bacalao Esto está salado Suele tener un olor fuerte Son Esta es la sandía baby Yo esa no me la compro No me la juego Mirá el ciruelo La 4200 Ni que vinieran con Ni que fueran trufas No, el kilo de ciruelas Sería 6 lucas, vale Esto, estos bichitos Ah, no, da más cosas Aranda los 1500 ¿Y dónde están los aranda? Cuatro lucas La cerecita La cerecita Mirá, el que busca encuentra 500 pesos los 125 Y bueno, barato nada Pero Eso para meter en la Enzalada de fruta Me llevo dos Mil pesitos El kilo de frutilla Dos lucas Me parece que me llevo un kilo No es la mejor Pero La corto chiquita Y la meto en la ensalada de fruta 1700 la frutilla Arriba Acá hay una más seleccionada Pero ¿Quién sabe? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a meter la seleccionada Acá adentro Porque si no tengo que buscar Una por una Algunas están machucadas Esto es lo mismo La metieron ahí Y la metieron en una cajita Atorantes Hola 1400 Yo en Natura Solía pagar Los 700 Y me llevé Imaginate Tengo como 30 o 40 litros De aceite Pagado a 600 o 700 pesos Que linda presentación La Heineken Esto es tan carísimo Bueno Este es uno de los más baratos Me parece 1200 Si no valen 2600 Es una locura Estamos todos locos Dijo uno Y estaba solo Resulta que cuando vos agarras agua acá Cae otra gente Desesperada Como que está buscando oferta Y dice ¡Ay! Encontró una oferta Y se vuelven locos Y vienen a donde vos estás ¡Qué gente! Acá no se compra oferta La oferta se compra en el mayorista Mirá el grado de desesperación que hay Esta es una lavandina Gel de Judin 566 El resto vale 6.14 Pero esta es de menta fresca No queda ni una de menta fresca Es una locura La gente está mirando el pesito Y dice Me llevan la menta fresca ¿Dónde está? Y pelean por la menta fresca Todo por 50 pesos Que serían 5 centavos de dólar Llevando más de 100 unidades Las en 25% Los arándanos y las frutillas Las tuve que dejar Porque no agarraba los códigos de barra De nada Así que le dejé la compra Recontraverreta No lo recomiendo Me vine a quejar Vamos a ver qué pasa Me hizo hacer 20 minutos de fila Y me dice No, no tiene el código Ponelo a mano Y si no, rajá Me dice Bueno La cuestión que me quise llevar Los arándanos y las frutillas Y no agarraban los códigos de barra Y me decía Este producto no se puede vender Y no agarraba los códigos de barra Entonces llamo a la A la encargada de ahí Esto es un domingo A las 11 y media de la mañana La cuestión es que Me dice Bueno, tratar de ponerlo a mano Y si no, listo Dejalo ahí Me dice Se da media vuelta y se va Y después Me voy a quejar Y cuando me estoy quejando Fui a la... Ahí donde dice cajas Se acerca de atrás Y me dice Coco, Coco Porque tengo una remera Que es de la costa Y tiene un cocodrilo Me dice Coco, Coco Si no te gusta sacar fotos Me dice Yo no lo podía creer Así que voy a hacer El reclamo Online Acá tienen un libro de quejas Pero ese libro ¿Quién lo lee? Voy a hacer el reclamo online Voy a llamar Este es el chumbo De El plazo este En Morón Bueno, rajemos Amigos Escucharon bien, ¿no? No me leía Los códigos de barra La llamo a la persona Y dice Mira, no me lee Los códigos de barra Y me dice Bueno Tratá de estipearlo a mano Una letrita chiquitita Me dice Si, si no Dejalo ahí Me dice Y se da vuelta y se va Viste Y me revolea la mano Como diciendo Dejame de joder Bueno, se ve que esa persona No estaba muy bien Es una mujer No sé cuánto año tenía No la pude grabar Porque desapareció Cuando me fui a quejar Desapareció del mapa Del radar Y... Pero antes Dice Coco, Coco Porque estoy con una Una lacoste Verde Dice Sacale fotos Sacale fotos A lo que quieras Dice Porque yo le había Había sacado Fotos Pero a ella no Porque había desaparecido Amigos La realidad real En el Partido de Morón De Morón Morón De Morón Yo igual Ahora me voy a tomar Un lindo desayuno Y después voy a comer algo Siempre gano Como digo No No dejo que esta gente Me altere Porque Yo vivo bien Entonces no Es muy difícil Que me alteren Pero Estas cosas Igual hay que hacerlas notar Y voy a hacer el reclamo Online Voy a llamar a la empresa Amiguitos Nos estamos viendo No